Bienvenido gente al canal, bienvenido a siempre gasoleros Hoy con un video que nos gusta hacer a nosotros, nos gusta investigar Ustedes saben como somos nosotros, somos inquietos, no nos quedamos en ningún lado Nos gusta movernos, de aquí para allá ni la pandemia nos detiene En este caso vamos a ver si es verdad o no, o es un mito Ya lo hemos comprobado, ustedes vieron el video de pulir óptica con pasta dental Si ustedes no recuerdan lo pueden ir a ver, lo pueden ir a visitar Tranquilamente, la verdad que, bueno, compruebenlo de ustedes Si es mito o no, en este caso vuelve a dar vuelta un video Vuelve a haber imágenes de algo que se repite en muchos lugares que estamos viendo En este caso, el artista invitado o el de lujo, en este caso es esto Este material, el off, pero no cualquier off Estamos hablando del off verde, aparentemente la óptica Por lo que dicen, le gusta más el off verde que el off común Este vendría a ser el de jardín Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es comprobar si realmente Esto puede llegar a funcionar tanto o mejor que la pasta dental Así que, bueno, manos a la obra En este caso tenemos un auto que realmente la óptica está muy, en muy mal estado Que ahora lo van a ver Y veremos si realmente esto funciona o no O si realmente es un mito Acompáñennos Bueno, en este caso en el video lo que habíamos visto nosotros Que utilizan un paño, un pañito, una rejilla Ese tipo de cosas Lo que vamos a hacer nosotros vamos a probar con papel A ver si realmente funciona con papel o no En todo caso cambiaremos la táctica y usaremos el paño Un pedazo de trapo, una remera que no use En fin, un trapo que esté dando vuelta por la casa También puede servir Pero en este caso vamos a utilizar papel como esa vez Que hicimos con la pasta dental Y vamos a comprobar a ver qué pasa Si en realidad esta óptica que está casi destruida Revive un poco Este auto tiene que pasar por una BTV La revisación técnica vehicular Para aquellos que no saben y no son de Argentina lógicamente Todos los años se hace una Se hace la revisación del auto Depende del modelo En este caso este auto Un Ford K Necesita hacer la BTV Así que vamos a comprobar a ver si Podemos solucionar esto o no Lo que vamos a hacer Lo que vimos en el video Es que se le echaba muy cerca El off Bien cerquita Echala toda la óptica Y se le entraba A pasar Insisto que esto lo hicieron con un trapo Pero nosotros lo que vamos a hacer Es utilizar papel Miren como está quedando ¿No? Volvemos a colocar el producto Yo creo que me parece que si es mejor Un trapito Vamos a cambiar por un trapo Porque creo que tiene más agarre el trapo Que el papel Vamos a cambiar por un trapo Ahora vamos a probar con el trapo Me parece que el trapo puede llegar a un poco más de Ya estamos notando un cambio Que te digo la verdad Que hasta es mejor Mejor Que Que la pasta dental Ya hay un cambio increíble Volvamos a insistir El trapo toma como un color marrón ¿Si? Y la verdad que es Es muy bueno Le digo la verdad Me sorprendió Me sorprendió Pero para bien A ver Lógicamente siempre digo Que por ahí es mejor Mandarlo pulir Estos son para casos Como por ejemplo Que dije que iba a hacer Una revisación técnica Y en este caso Se busca una alternativa rápida Como para Pero le digo la verdad Que Hay una diferencia Enorme Ustedes lo van a ver A comparación de las dos fotos Como queda una Y como queda la otra Voy a dejarlo Un ratito Vamos a hablar de costos ¿Si? Estamos en Argentina Esto está más o menos Unos 350 pesos aproximadamente Lo pasamos a dólares Bueno aquí en Argentina Tenemos tantos dólares Que la verdad que a veces me confundo Pero vamos a hablar De un dólar oficial Más o menos Estamos hablando De tres dólares Aproximadamente Y si hablamos De un dólar blue Estamos hablando De dos dólares Un poco menos Pero bueno Es más o menos Lo que está saliendo Este Que es realmente Para los mosquitos No es para esto Pero es lo que está saliendo Y la verdad que Bueno En comparación A la pasta dental Es un poquito más caro Pero me parece Que tiene mucho más efectividad Vamos con el último repaso Bueno gente Ustedes están viendo El resultado Realmente De una óptica Que no Estaba muy muy arruinada Muy arruinada La verdad que El producto Me sorprendió Este caso No es un mito Es realidad Para aquellos Que están buscando Esta alternativa En este caso En esta óptica Estaba destruida Dio resultado ¿Sí? Ahora bueno La gran pregunta ¿No? Que hablábamos con Efraín ¿Qué pasa si esto Le agarra el agua? ¿Se alquilará de esta manera? No lo sabemos Hoy hay un día espléndido Aquí en Santa Fe El marta y turno Para hacer la BTV Y ya esta óptica Puede pasar tranquilamente A lo que estaba Realmente Impresionante Hasta nosotros Nos asombró No esperábamos este resultado Te digo la verdad Muy buen resultado Mitos de realidad El off Verde Realmente Para la óptica Mejor que la pasta dental Como ustedes ven Gente La óptica Estaba del 1 al 10 Estaba en muy mal estado Habrá estado en Dos puntos Siendo generoso Y yo creo Que no llegamos al 10 Pero estamos a un 9 puntos Levantó una cantidad Impresionante El cambio Impresionante La verdad Que nos quedamos Sorprendidos Pero para bien Bueno gente Espero que les haya gustado El video Breve Conciso Y para develar mitos El mito Quedó develado El off Sirve Nos vemos en el próximo video Del canal En Siempre Caso Le damos